la pick up box es la caja que deberás comprar en este vídeo vamos a ver el por qué familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings vamos a analizar un poco lo que es la pick up box qué es lo que trae cuánto cuesta y si realmente conviene por supuesto le recuerdo cada pick up box tiene diferentes cartas reimpresas entonces no a todo el mundo les va a gustar lo que ya viene o algunas personas van a tener absolutamente todo lo que venga aquí por lo tanto no les va a interesar pero este vídeo está haciendo más para futuras pick up box así saben que este vídeo es para todo el mundo vale aquí mole a la pick up box primero que nada vemos que hay 5 urs déjenme quitar nada más el logo ahí está para que puedan ver qué onda aquí arribita nos dice el número de las urs y el número de las sr entonces hay 16 cartas entre urs y sr obviamente nada más tenemos una sola copia de cada una de ellas como si fuera una mini caja básicamente pero lo genial de esto es que aunque son 16 cartas son solamente 30 sobres aquí fácilmente con él pudo haberlo puesto como de 45 50 sobres pero solamente son 30 sobres eso quiere decir que más de un 50 por ciento de los sobres te va a contener por lo menos una sr o ur casi como una selección pero además el coste de cada uno de estos sobres es solamente 50 gemas es que decir como si fuera un sobre común y corriente de cualquier pack entonces aquí si multiplicamos lo que cuesta por el número de sobres sabemos que nada más vamos a estar gastando 1500 gemas por sacar todas las cartas que vienen en esta caja y ojo no hay límite de compras no es como la selección box y también está la opción de reiniciar entonces podemos reiniciar cuando queramos podemos comprar todo lo que queramos podemos tener las tres copias de absolutamente todo lo que nos reimpriman en una pick up box entonces ya habiendo dicho eso pues por supuesto que todo el mundo entendemos que esta es el mejor producto que konami ha creado la mejor forma de reimprimir las cosas y que esperemos que lo siga haciendo a pero si voy a poner de ejemplo de que a me gusta el arquetipo de battling boxer pero apenas estoy empezando entonces no tengo absolutamente nada de lo anterior pero como salió el personaje o justamente sale una caja con el soporte de él ese es el caso de los bls pues oye no quiero gastarme tanto por conseguir las cartas entonces esta pick up box se encargó de reimprimir absolutamente todo lo importante de el arquetipo de hecho creo que reimprimó todo corríjame si me equivoco según yo nada más hay tres cartas srs de caja para el que tipo batting boxer entonces las tres están aquí y por lo tanto ejemplo esta caja es de mini caja entonces en promedio para sacar una copia de cada una de estas bueno de solamente una de ellas gastaría alrededor de 2500 gemas en promedio puede ser que tenga más suerte o menos suerte y gaste poquito más poquito menos pero como son tres cartas si las tres cartas las quiero a tres ahí ya es cuando se vuelve más costoso ahí ya es cuando mi promedio de cuántos sobres tengo que abrir para sacar cada una de ellas va aumentando entonces serían más de 2500 por vuelta por cada copia de la carta que quiera entonces si por lo menos estamos hablando de 7500 gemas solamente por el deck de los batting boxers y comparándolo a lo que gastaríamos aquí que son mucho menos de hecho el promedio en realidad son 750 gemas pero vamos a ponerlo lo máximo posible que son 1500 si o si tienes todas las cartas no puedes decir que no las vas a tener 2500 por 3 son 4500 estás ahorrando por lo menos 3000 gemas pero seguramente ahorraste mucho más entonces incluso si nada más quieres un solo arquetipo te conviene mucho esta pico box ojo estoy hablando en el futuro en el futuro en el que reimpriman otras cosas que tal vez si te interesan a ti un futuro donde vengan otras cartas que sean llamativas para uno vale nada más quería checar a ver si ya tenía los tres de este nada más tengo dos ok igual y si puede abrir una vuelta de esta digo porque está tan barato que hasta me tienta a mí y eso que ya tengo todas las cartas ya no necesito más cartas de estas especialmente porque lo único que me interesa es el bls pero como dije ya tengo dos copias y una copia de cada uno de estos entonces no me interesa tanto ahora otra pequeña cosa que podemos ver es que pues bueno aparte de que está reimpreso varias cosas de arquetipos que apenas acaban de salir soporte y que todas estas cartas tienen lógica o sea que si conectan con las nuevas cartas incluso el manju por ejemplo pues es de rituales y pues si aquí hay rituales y sabemos que una de las habilidades nuevas es de rituales entonces si tiene sentido no aunque podamos decir que es medio genérico igual con esta que es medio genérica porque es para cualquier exit pues bueno también tenemos varios soportes exit que si están saliendo nuevos se entiende por ese sentido pero el único que si es muy genérico es la cucaracha eso quiere decir hay una carta entre todas que es genérica que podrían no haberla puesto pero la pusieron precisamente para llamar la atención para que digamos mira por lo menos hay una staple o por lo menos podemos decir semi staple pero sí si la tirada conami es siempre por lo menos poner una carta semi staple dentro de todas estas pick up box para llamar un poquito más la atención pues también será muy bueno para cualquier persona que esté iniciando o que tenga una segunda cuenta o algo así esta será la forma más barata de conseguir porque porque como dije en promedio vas a gastar 2500 en una mini caja que también esta carta sale en mini caja por cierto y en esta en promedio vas a gastar 750 gemas porque ahora sí ya nada más estamos hablando de una sola carta que quiere les conviene por supuesto que sí pero también recuerden checar las cajas donde viene o sea siempre que nada más quieras una sola carta checa la caja donde viene a ver si te conviene abrir mejor esa caja porque vienen más cartas el ejemplo perfecto es esta donde vienen pues varias cartitas exit que si son muy buenas pero igual si tienes planeado gastar un poco de tickets por ejemplo podrías mejor gastar ese ticket o sea un ticket por ejemplo el urr para el morador y si la única otra carta que te interesa es esta ahora sí te vienes a esta y listo y bueno lo que hablé la otra vez cuando se había anunciado la pick up box pero que aún no sabemos cuánto costaban nada de eso también es algo muy importante que a todos nos beneficia que es el hecho de que nos están avisando desde antes digo porque la noticia salió antes de la noticia de la caja creo que cinco días antes entonces esta caja nos avisó de que venía soporte bls porque habían tres bls entonces si o si venía soporte bls venía soporte para el deck de yuma con los utopías venía soporte para los varians y obviamente para los battling boxers que fue en forma de las recompensas del personaje entonces si esto nos sirve como información antes de la salida de la siguiente caja antes del anuncio oficial digo de estas maneras con filtraciones nos podemos imaginar que es lo que viene pero ya esto nos lo confirmaría entonces si veas por donde veas este producto es el mejor producto que ha creado konami y yo creo que si lo va a repetir yo creo que cuando vea de que ok la gente si lo compró obviamente no todos lo compraron pero hay gente que si lo compró o sea no fue un producto que se lanzó y jamás se tocó no si la gente lo va a ir a comprar porque si conviene mucho y ya con eso la gente no tiene que regresarse a viejas cajas a gastarse un poco más de gemitas tienda con esto consigues todo lo que necesitas para la nueva pero bueno díganme ustedes qué opinión en los comentarios como dije no lo vean por lo que viene ahorita en la pick up box sino véanlo por cuando salga una nueva pick up box que podría contener pues algún arquetipo que te interese pero que no pudiste en su momento comprarlo o que tienes una nueva cuenta no los estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye